¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! 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 la vez en el micoparque 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 ¡sale! 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 ¡Otra botella! ¡Sí, está bien! 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 Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi primo Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi compañero, una gente bonita, mi compañero Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi compañero Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi compañero, una gente bonita, mi compañero Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi compañero, una gente bonita, mi compañero Y en la general, mi compañero, una gente bonita, mi compañero, una gente bonita, mi compañero Música Sucesores del Norte Música Y baila mi gente de Veracruz, Morelos Y cálense con los chineros compa Música Zapateles, Zapateles, Zapateles Y este es con rimo el sabor Música Música Y ahora si sube, se sube, se sube Fuerza su moto y vamos a dar los pasos prohibidos Zapateles Música 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 Y nos vamos bailando joderito, nos vamos bailando Ahí le vamos a el estado de Guerrero, Puebla, Oaxaca y la ciudad de México Y hasta la negra americana, porque así lo bailan Música Y écheme mis sucesores del Norte Zapateles, Zapateles, Zapateles Música Música Y así lo baila mi gente Música Música Y nos vamos hasta Durango Música Música Y así lo baila mi gente bonita De Guadalupe de Ramírez Música Y ahora están las chicas Báilale, báilale Música 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 Y nos vamos bailando Hasta la negra americana Ahí en Los Ángeles, California Ahí en Nueva York Chicago La gente de Wisconsin Música Zapateles, Zapateles Música Y un saludo para todos mis amigos los solideros Y subele pariente, subele Y que se queme esa cosa Je, 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 je Pero que zapateo, que zapateo, que zapateo Música Y así lo baila mi gente del estado de Oaxaca Música Eh, 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 eh Sucesores del Norte Bueno más, abritos, vengan a saber Música Y así lo baila mi gente del estado de Oaxaca Y así lo baila mi gente del estado de Oaxaca Música Música Marisol, saludo Música Música Continuamos Saludos gente Saludito Música Música Saludito Música Y arriba la raza guapanguera, primo ¡Eso es la crisis! ¡Praza de Catarina! ¡Ambísemos! ¡Praza de Catarina! ¡Praza de Catarina! ¡Praza de Catarina! Música El receso, Lano, saludos Música Y de nuevo Su cuerpo de odores Gil Lágueres Música Así se baila Música Se batear, a bailar O le agueres otra vez Se batear, a bailar O le agueres otra vez Música Su capa, Marcos Fuerza Y la agueres Música Se batear, a bailar O le agueres otra vez Se batear, a bailar O le agueres otra vez Música 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 O le agueres otra vez Música 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 La verdad no te olvide Música Aún te sigo queriendo Música Y aunque mucho es que pasó Música Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida trate Música Música Perdón si no te supe Música Yo sé que merecías Música Música Amores como tú Música Solo se viven Solo se viven Una vez Música Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día Música 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 Si te pudiera mentir Te diría que aquí Música Música Todo va marchando muy bien Música Pero no es así Música Música Esta casa es solo un pensamiento Música Que me habla de ti Música Y es tu voz como este mismo viento Música Que hoy viene hacia mi Música Música Cada vez me duele perder Música Un minuto más Música Aquí sin poder entender Música 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 Estas tardes oscuras me asustan Música Y no me hace bien Música Caminar en sentido contrario Música A lo que es mi edén Música A veces creo oír Que me necesitas Música Y alguna que otra vez Música Siento tu mirar Música Música He hecho unos cambios en mi Pensando si te gustará Música Música Que imposible es dejarte de amar Música No existe fórmula para olvidarte Música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Música Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Música Como este que imploro y regreses a mí Música 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 No existe fórmula para olvidarte Música 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 Son bellos tus cabellos y me encanta cuando andas de coqueta Música 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 Por ti te compro el universo entero Para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejes Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente de lo que siento por ti Quiero tenerte vida siempre en mi mente ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Música 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 Mi bonita y yo tenemos cinco años De casados no la puedo comprender De repente me dice amorcito Y por nada me empieza a maltratar Dice que yo no sirvo para nada Porque no quiero lavar ni planchar Eso me pasa por haberme casado con la mujer más bonita del mundo Mi bonita, mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Música Me casé con la mujer más bonita Con su hermosura me vino a conquistar Mi mamá me lo averdió tantas veces Cuidado con su hermosura me lo averdió tantas veces Cuidado con las mujeres bonitas Dice que yo no sirvo para nada Porque no quiero lavar ni planchar Eso me pasa por haberme casado Con la mujer más bonita del mundo Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Mi bonita, mi bonita Tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita Pero a veces estás para dar miedo Daki, ¿a poco no sabes que no soy tu sirvienta? Soy tu mujer, Daki ¿No sabes ni mirar? Sí, pero es que... Mira, estoy harta de ver tu guitarra ¿Qué hacemos, pero? Los brillos, los brillos de ver tu caricaturas Mi bonita, mi bonita, tú sabes lo mucho que te quiero Mi bonita, muy bonita, pero a veces estás para dar miedo Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Si ya no te despides, besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama te pones contenta Tal parece que te esperan por ahí Y no me queda duda de que es así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes alguien más No le den más vueltas, vamos a arreglar No me lastima más queriendo un rocaño Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo me hago a un lado en este momento Yo me hago a un lado en este momento Y ya no tienes caso Seguir decidiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Seguimos sobrando aquí contigo Y esto es Nación Norteña Si ya no me quieres Si ya no me quieres No tienes alguien más No me tienes más vueltas, vamos a arreglar No me lastima más queriendo un rocaño Si ya no me quieres Si ya no me quieres Yo me hago a un lado en este momento Ya no tienes caso Seguir decidiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Sando sobrando aquí contigo No tienes caso Simplemente gracias por existir Buen antiguo el día en que cruzamos los caminos Tropecé con tu alma y me rendí Me he vuelto adicto a ti y se lo dejo al destino Adicto de otra vida para merecerte tu maleta Y las te echaré en frente en oración al cielo Me diré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Son las que me levantan si alcanzo a caer Tal vez me enamoran eso me garantiza Que si en mi corazón te aceleré de prisa Tu escultura belleza que caí en el río Eres el laberinto que será tu piel Tu escultura yo puedo comprobar Que en serio existió un dios Porque la verdad fue que me mandó Un ángel yacido para que lo nombrara Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Con las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Al ver que enamoran eso me garantiza Y así en mi corazón te aceleré de prisa Desculto la belleza que caí en el río Eres el laberinto que cierra tu piel Cuando beso con la alma puedo comprobar Que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Un ángel yacido para que lo nombrara La niña de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorado a la niña de mis sueños Ahí para ellos muy en especial En este día importante Bueno vamos a Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video